Es un momento histórico de alguna manera en que el Estado uruguayo decide aportar de una manera contundente a las ollas populares y usar este instrumento para llegar a los uruguayos que en este momento de pandemia están pasando una necesidad y entonces un volumen de recursos y sobre todo apoyarse en un instrumento histórico que tiene Uruguay de solidaridad como son las ollas populares, los merenderos y los comedores que están en los barrios. Así que en primer lugar quiero agradecerle a Lorena Ponce León que ha sido como una gran madrina de todo este movimiento la que de alguna manera nos impulsó en su momento a buscar llegar hasta el último rincón, hasta el último barrio y realmente eso para nosotros fue un impulso grande para irnos conectando con distintas redes de ollas y con distintas ollas que hemos ido visitando y tratando de captar cuál era la mejor manera de ayudarlos y para eso hemos establecido dos mecanismos uno para el interior del país que es a través de las intendencias municipales esto ya lo hicimos en enero y febrero con cuatro de esas intendencias que nos pidieron asistencia para apoyar a sus ollas y ahora lo estamos extendiendo a todo el país ayer estuve en Colonia con el intendente Moreira donde también establecimos los mecanismos para apoyar las ollas de Colonia y luego en Montevideo y zona metropolitana vimos que teníamos que conseguir una articulación mucho más flexible y más rápida de respuesta que la que a veces puede dar el Estado y por eso estamos haciendo este acuerdo hicimos este acuerdo ya con Uruguay adelante que es quien va a hacerse cargo de la compra del suministro de la logística y llevar todo el registro de los apoyos que estamos dando a las distintas ollas así que hoy es, insisto, la alimentación y es un día histórico porque es de una manera contundente como nunca se hizo en la historia del Uruguay el apoyar con este volumen de recursos que son 65 millones de pesos hoy hasta el 31 de julio hay otros 50 millones que ya se destinaron al interior y luego tenemos hasta llegar a 200 millones para el resto del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!